Vale, perfecto. Pues nada, mirad, hoy la sesión de hoy, la sesión de hoy solamente para aclarar dudas y ya ver, por eso que vosotros veáis las dudas que tenéis y que me preguntéis dudas solamente de las cosas que tengáis. La sesión de hoy y la de la próxima semana práctica solamente van a ser para dudas y la próxima semana ya no habrá clase teórica. Hoy sí tenemos la clase teórica al acabar la sesión de 12 a 1 y ya está. Os digo eso porque en la sesión anterior podemos acabar pronto porque al final no tenían casi dudas. ¿De acuerdo? Bien, hoy solamente hay alguna duda por ahí que luego empezáis. Te digo para que si tenéis alguna duda me lo comentáis. Bueno, Andrés, no comprendo muy bien de los mecanismos. ¿Podrías poner un ejemplo de alguno de ellos? Vale, vamos a ver, Raúl, lo de los mecanismos. Bueno, nosotros tenemos lo de los mecanismos. Me refiero a que hay determinadas acciones que se realizan en el juego, que se planifican y se planifican como mecanismos, pero a la hora de llevarla a cabo se realizan como dinámicas. Entonces, esos mecanismos o dinámicas del juego están relacionados con diferentes acciones que se planifican o se realizan. Lo único es que al planificarlas, los mecanismos tienen diversas, un mismo mecanismo puede tener diversas formas de llevarse a cabo. Por eso lo interesante es que pongáis la dinámica, o sea, que hagáis referencia, citéis la dinámica en los mecanismos. Entonces, por ejemplo, un mecanismo relacionado con los jugadores, un mecanismo relacionado, mecanismo y dinámica relacionada con los jugadores es la puntuación. Pues entonces, si nosotros queremos tener en nuestro juego puntuación, como por ejemplo en par-in-par tenemos un sistema de puntuación que cada vez que gana uno una partida se le da un punto a ese de la pareja que ha ganado, pues hemos utilizado una dinámica de jugador puntuación. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Pues que las diferentes mecánicas y dinámicas que vayáis encontrando en vuestro juego las vayáis poniendo en este apartado. Igualmente, de esta forma totalmente aquí lo estáis poniendo en función de los diferentes grupos que hay. Pues si hay dinámicas generales, socializadoras, etcétera, etcétera. Pero luego quiero que puntualicéis de qué tipo es. Entonces, para puntualizarlo de qué tipo es, tenemos los mecanismos y quiero que lo hagáis de dos formas. Tanto en el documento número 3, donde tenéis que poner los mecanismos tal y como lo estáis poniendo, pero dentro de cada uno de ellos, cuál ha sido el que habéis puesto, igualmente esto entregarlo a modo formulario, aquí. Entonces, así vais poniendo los diferentes mecanismos de una forma estructurada que es más fácil corregirlo. Esa es la idea. Y luego, dentro de lo que hemos visto anteriormente del juego motor 1, ese agrupamiento que hemos visto en función del tipo de mecanismo, también quiero que lo pongáis de otra forma al final del juego, en la discusión en función de ese juego, ese mecanismo, cómo te ha servido en los juegos. O si te ha servido para justificarlo. O sea, tú dices, en mi juego voy a utilizar este tipo de mecanismo al igual que lo hace este juego, tal, tal, tal. Entonces, estás justificando que quieres que funcione en tu juego ese mecanismo y esa dinámica igual que le funciona en otro juego. Y luego, también quiero que lo agrupe en función de la similitud. Dices, pues, en este juego yo estoy utilizando un mecanismo de puntuación que es similar al de tal juego. Y entonces me ponen la cita de ese juego. Y diferencias, pues, dices, a diferencia de en este juego que se van acumulando puntos sumando objetos, aquí es el que tenga menos objetos, el que va sumando, conforme vas perdiendo objetos, vas sumando puntos. Por ejemplo, eso sería diferencial. En recompensa y trofeos se pueden poner diplomas. Se pueden poner diplomas, se pueden poner otro tipo de recompensa y trofeos, y se pueden poner todos. Más cosas, más preguntas. Andrés. Sí. Yo es que no me queda muy claro eso, en plan, que la parte de los mecanismos y dinámicas, la parte de discusión, porque, en realidad, yo, por ejemplo, la parte de arriba, ¿no?, en la que tienes que poner por primera vez lo de los mecanismos y explicarlo, cada tipo de mecanismo, en realidad, estás justificando, ¿no?, porque has puesto por ese mecanismo, ¿no? Sí, vale, exacto. Llevas toda la razón por eso. Ya lo estás justificando. O sea, cuando lo estás justificando, incluso cuando lo tienes parecido, sería casi igual copiar y pegar aquí. Pero también quiero que busques diferencias. Entonces, sería, sobre todo, las diferencias. Pero, de todas formas, lo que te quiero decir, allí, los que tienes, los vuelves a copiar y pegar aquí. Y luego aquí, pones las diferencias. Busca diferencias sobre todo, ¿vale? Vale. Que, entonces, yo, en los mecanismos que ya lo hayas justificado arriba, lo copio tal cual, ¿no? Exacto. Y los que hayas puesto, por ejemplo, este es igual a este, en este juego. Pues, lo pongo también en el de similitud, ¿no? Exacto. Y el de diferencias, pues, ya el que sí que hay que buscar nuevo, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Vale, perfecto. Gracias. Muy bien. Y luego, que los vayas estructurando en función de, en los formularios y eso, porque ahí te lo pide ya específicamente con el enlace, etcétera. Vale, vale, perfecto. El enlace al punto concreto. Me dicen que si pegar todo en justificación, pues, sí, la mayoría sería, podríais pegarlo si estáis justificando vuestro juego aquí en los otros mecanismos, claro. Y luego, también, sobre todo, va a ser justificación y similitud. Francisco José me pide que ponga un ejemplo de evaluación del desarrollo del juego. Pues, yo, por ejemplo, estoy jugando, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien ha puesto como juego el CAO. Entonces, yo lo que quiero saber de mis cinco jugadores, de los cinco jugadores que están realizando el juego, cuáles son los que marcan canasta y el lugar. Entonces, yo me he preparado una pequeña plantilla en la que voy poniendo el número del jugador y cada vez que encesta le pongo, además, un círculo. Pongo el lugar de donde ha marcado el punto y, además, le pongo un círculo. Eso podría ser un tipo de evaluación. Otro tipo de evaluación, pues, ver, has puesto una valla y, además, has puesto una parte con una cuerda en plano inclinado. Y, entonces, quieres saber quiénes son los que pasan la valla correctamente y quiénes son los que van pasando, lo ha adaptado a todos los jugadores, quiénes son los que pasan la cuerda en plano inclinado para saber el nivel de cada uno. ¿Te ha quedado claro, Francisco? Vale. Más cosas. Andrés. Dime. Yo tengo una duda. Es que el otro día te mandé un correo y no entendí muy bien tu respuesta. Soy Lucía la que tenía el juego de los que te ponías un peto en la cintura. Sí. Al final lo puse con la simbología del cono y todos los petos eran negros. ¿Eso estaría bien? Si me dices tu código ahora mismo, Lucía, lo intento buscar. 8.117. Vale. Recuerdo que me preguntaste eso y yo te dije que pusieras jugadores de diferentes colores o algo así es lo que te respondí. Sí, claro. En plan, yo lo tengo por equipos y unos eran violetas y otros grises. Y entonces, pero luego, o sea, los petos los puse todos de negro. Vale, voy a verlo. Ahora voy a ver en un segundo. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué número me han dicho? Perdona, Lucía. 8.117. 8.117. Vamos a ver si esto va rápido. 8.117 y entonces te tengo que mirar el póster del 90 por 120. ¿No? ¿Lo estás viendo ya? Sí, lo veo. Perfecto. Entonces tú querías que te miraras. Ver si eso estaba bien, o sea, lo de los petos. Te iba a decir así, pero tienes los logos achatados todos. El otro día justamente expliqué cómo tenéis que hacerlo, pero lo digo muy rápido de nuevo para que no tengáis problemas. Si yo tengo un logo como este y quiero que sea más o menos grande, voy aquí tamaño y rotación, tamaño y rotación, le doy a bloquear relación de aspectos. Este es que ya está mal, ¿no? Entonces tendría que buscarlo bien. Espérate, tendría que buscarlo bien para ponerlo bien. Voy a la página inicial, voy a enlaces, en enlaces busco arena pizarra, en arena pizarra voy a material, voy a clasificación y estructura, dentro de clasificación y estructura, busco descripción, que está aquí. Aquí, copiar imagen, lo pongo aquí, control V y mirad qué pequeño sale. Pues yo lo que quiero es que salga grande. Borro este y lo quiero poner muy grande. Aquí le doy a bloquear relación de aspectos y aquí pongo, por ejemplo, 9. Ya me sale bastante más grande. ¿De acuerdo? Vale. Esa es la idea. Y la idea yo, un tamaño más o menos adecuado que he dicho es que fuese nuevo. 9. También dije que no pusieseis el tipo de tiempo así, sino que pusieseis con otra estructura que lo puedes ver en el juego motor. Pero sí, sí, sí sé la estructura, pero pensaba que en el póster sí se podía poner así. Sí, pero la cuestión es que si lo pones de la otra forma, yo pienso que puede quedar más claro y además tiene espacio, no tienes que poner la flecha, el logo igualmente lo puedes poner, que los puedes poner más grandes los logos y eso. Y hay una pérdida de espacio, aunque pueda resultar un poco más bonito, el tema de los pergaminos. Bueno, ponlo tipo cuadro. Yo lo que quiero es que se vea claro. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, la letra Oswald que ha utilizado es una letra que es tipo narrow, estrecha. Entonces, si puedes utilizar una letra que no sea tan estrecha, mucho mejor. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque se vería mucho más claro. Igualmente aquí, pues has puesto 35, pues no está mal, pero intenta poner casi 40. El tema de 40 es mejor. Igualmente aquí no has, ¿cómo se llama esto? No has justificado o no has explicado cada uno de los logos. De los logos, cuando tienes que explicarlo, dices, ¿por qué se puede jugar en una plaza? No se necesita ningún tipo de... Pero no se supone que cuanto menos texto era mejor en el poste. Sí, es cierto, sí. Cuanto menos texto, pero cada símbolo diciendo algo de él. ¿Entiendes lo que te digo? Que no es que me pongas caída, sino que me pongas caída y digas, caída, tropezar, banco sueco. ¿Me entiendes lo que te digo? Algo así. Que me digas en pocas palabras qué es lo que tiene tu juego, en tres o cuatro palabras, qué es lo que tiene tu juego, para que tú lo califiques de esta forma, lo clasifiques con ese logo. ¿Vale? Y esto, ¿cómo que tenía esta? Con cambiar solamente aquí nueve, aquí aparece otro número. No os preocupéis porque bloquea la relación de aspecto, ¿de acuerdo? Y aquí atrápalo, es enorme, sobra tanto atrápalo. O sea, puedes poner las letras más grandes o ponerlo de otra forma o ponerlo sin ese símbolo, aunque puede estar bien, pero la cuestión es, el símbolo es excesivamente grande, está ocupando demasiado espacio. Y tampoco veo tu nombre, que no estaría mal que es tu nombre que eres la que está haciendo el juego. Vale. ¿Vale? Así por encima te estoy diciendo una cosa muy rápida. Y el tema que tú me habías dicho era ver el, cómo habías puesto los, ese. Y tú le has puesto un cono negro, como a modo de... Peto. Peto. Vale, me parece bien. Si yo lo que decía es que el peto, esto es como si fuese una, estás jugando a lo de las colas o algo así. Sí, lo de quitar las colas, pero por equipo. Vale. Quitar las colas, pero por equipo. Vale. Entonces, son dos equipos. Muy bien. Cuando pones dos equipos, es interesante que siempre pongas, aunque los dos tengan la misma función de ataque y de defensa, que se utilicen dos cosas muy interesantes para discriminar mejor los equipos. Es un equipo, por ejemplo, lo puedes poner con cuadraditos, jugadores cuadrados, y el otro equipo con jugadores redondos, como este. ¿De acuerdo? Eso es una cosa muy interesante de forma visual. Y la otra es siempre uno con color claro y el otro con color oscuro. ¿Vale? Aquí los dos pueden esquizar que si lo imprimesen en blanco y negro tuviesen el mismo color. Entonces, queda muchísimo más vistoso y más fácil de ver. Aquí tienes diferentes colores en ataque y aquí tienes diferentes colores en defensa, pero no quiere decir que sea defensa. Entonces, yo puedo, por ejemplo, elegir un color azul clarito para uno y luego elegir, por ejemplo, este verde oscuro para otro. ¿Vale? O rojo oscuro, pero hay tonalidades que son muy similares y es mejor no coger. Por ejemplo, si coges rojo y morado, rojo y verde, y en este caso yo te diría que casi el rojo y el gris son como colores muy similares. O el fusia y el gris. Pero vaya, te lo digo porque es que queda mucho mejor. Pero está bien, no te digo que esté mal. Y esto, 3, vamos a ver, si lo pones, bueno, se ven bien, parece que se ven bien, pero no pasaría nada. Si en bret de 3 le pones .4, ¿sabes? A la flechita, o sea, porque la flechita esta con un 4 quizás se vería un poco mejor, las diferentes flechas. Igualmente te digo, aquí has puesto como una especie de nube envolviéndolo. No pierdas espacio para hacer cosas, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces tú ahí, si lo reestructuras de otra forma, le puedes poner debajo cada dibujito. Hay otros que lo que han empleado para utilizar esto de las colas, que por cierto, el juego de las colas lo tenemos en muchos juegos, que pone aquí cola. Entonces, las colitas, atrapa la cola, ¿vale? Te lo digo porque existen diferentes juegos de estos, ¿de acuerdo? Con las colitas, y no me acuerdo, es para que lo veáis lo fácil que es llegar a ellas, ¿de acuerdo? Vale. Cuando es las colitas, es lo que te iba a decir, que algunos, por lo que han puesto, en vez de poner un cono de estos, pues directamente han hecho un pequeño dibujillo, ¿no? Por ejemplo, han hecho una cosa así, que creo que además, que no me acuerdo si fue en clase o cuando fue, lo vimos, que es coger y realizar un pequeño dibujo tipo esto. Tipo esto, pues cogen y hacen un dibujo tipo así, ¿no? Y a esto le ponen un grosor, esto, y le ponen un color, da igual, un color que sea, que haga contraste con ese, como por ejemplo puede ser el, no sé, el naranja. No, el naranja no porque tenemos fondo de naranja. Bueno, vamos a ponerle azul, ¿vale? Da igual, una cosa así, pero es lo de menos, no es mala idea. Mal, vale. Y ya está. ¿Más preguntas? Gracias. De nada. Vamos a ver si tengo más preguntas. Vale, gracias, la entrega del juego motor 1, entrega del juego motor 1, lo tenemos aquí, que es fecha de entrega del juego motor 1, del 25 de mayo al 7 de junio. 25 de mayo al 7 de junio. La entrega del juego motor 1, del 11 de mayo al 24 de mayo. La discusión no se elimina entera, las conclusiones sí. Patricia, la discusión no se elimina, las conclusiones sí. Los formularios de la entrega del juego motor tradicional no están, se pondrán, no sé qué me falta poner, ahora mismo es que creo, juego motor tradicional, que va mal, juego motor tradicional, rúbrica para la elección, ah, no, este es, vale, vale, juego motor, vale, vale, que queréis el F de entrega, de acuerdo. Sí está para entregarlo, sí está para entregarlo en Prado, pero el otro, ya sé yo lo que decía, es que lo iba a poner cuando estuviesen acabando, porque lo iba a poner junto con la auto-evaluación. Patricia, la discusión ya lo he dicho, Raúl Medina, ¿qué es lo que quita que no he escuchado bien? Las conclusiones, no están, no se ponen las conclusiones y lo que iba a deciros que hoy he propuesto es lo siguiente, para el próximo, bueno, ya podéis hacer el formulario de auto-evaluación de Juegos Malabares, ya está disponible la rúbrica de Juegos Malabares y lo que quiero es que este formulario, que básicamente es similar a la rúbrica, quiero que lo hagáis lo antes posible, es la auto-evaluación y lo tenéis que hacer antes, lo antes posible y lo mejor antes del 28 de mayo, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es que aparte de eso he propuesto el próximo lunes de 10.55 a 11.55 pinchando aquí, pinchando aquí, podamos acceder a una, podamos hacer una quedada de Malabares, lo que significa que tendríais que poneros guapos para salir en la cámara, para salir guapos y guapas, para salir en la grabación y que nos pongamos todos haciendo Malabares, ¿de acuerdo? O sea, al finalizar la sesión práctica, aunque sea solamente de la sesión del próximo día, solamente de dudas, pues ya hemos acabado antes, acabamos antes, pero luego a las 10.55 nos ponemos. En la rúbrica no hay que hacer nada, es para que la tengáis, Tania, la rúbrica es solamente para que la tengáis y el formulario de auto-evaluación es para auto-evaluar, es para que lo tengáis. Las cuestiones que lo que os propongo es que el próximo día, el próximo lunes, 25, pues nos conectemos todos con cámaras para hacer Malabares solamente en este enlace, no en la clase práctica completa ni nada, solamente pues que podamos hacer una imagen en la que se quede grabada que estamos haciendo Malabares, pues no sé, si se puede llegar a 150, yo estaría contentísimo, si no, pues porque se han conectado menos. No todo el mundo a lo mejor tiene la posibilidad de cámara, pero yo creo que casi todos os estáis conectando con el portátil, pero los que no os conectáis con portátil podéis conectaros, aunque sea solamente para eso en concreto, conectaros con, para la que da en concreto, conectaros con el móvil y entonces os conectáis con el móvil, los ponéis para grabación, perdón, que a grabación, los ponéis con cámara habilitada y entonces podríamos hacer un mosaico en el que salimos todos haciendo Malabares. ¿El documento 3 se entrega con el JM1? Sí. Eso sí, está puesto en Prado, están puestas las diferentes cosas que tenéis que entregar. Aparte luego serán, igual que he puesto aquí, eso ya lo pondré la semana que viene los dos, igual que he puesto en evaluación de Malabares, en juego motor tradicional y en juego motor 1, pondré, perdón, la autoevaluación, pondré autoevaluación final de Malabares, pondré las diferentes autoevaluaciones. Bien, y si no tenéis ninguna duda más, pues lo que hacemos es cortar la sesión y empezamos luego la sesión a las 12 para los que tengáis la sesión teórica. Patricia, en los anexos lo que se pone es si tú has cogido un pantallazo de algo, cualquier recorte de algo, si quieres incluir un, por ejemplo, si tú has cogido de algún PDF o de algún documento de texto o algo, pues puedes incluir algún anexo de esa fotografía, de esa página o lo que sea. La clase teórica es muy interesante. Vamos a dar el tema, me lo pregunta Miguel. Me pregunta Miguel que si es interesante la clase teórica o de qué se va a dar. Se va a dar el tema 6 y el tema 8 y el tema 8 es muy interesante. Os va a gustar. Y el tema 8 es muy corto. Y luego Patricia me pregunta que si es obligatorio poner anexo. No es obligatorio poner anexo. Pues ya está. Pues si no tenéis ninguna duda más, si no tenéis ninguna duda más, pues lo que voy a hacer es cortar la sesión y nos unimos a las 12 para realizar la sesión. Para realizar la sesión. De acuerdo, pues ya está. A las 12 empezamos la sesión teórica. Ya corto la sesión. Vale, nos vemos. Hasta luego y por favor intentar participar en lo de la queda del próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!